Vencidos, exigimos contra la pasión. Vencidos, exigimos contra la pasión. Sí, señor, exigimos contra la pasión. Vencidos, exigimos contra la pasión. ¡Solución, solución, no simulación! A la Comisión Política del Comité Ejecutivo Seccional, a las Secretarías de Trabajos y Conflictos de los Niveles Educativos de la Sección 22, al nivel de formadores de docentes y a las bases conscientes del medeteo. Reciban un cordial saludo de parte de los egresados normalistas de las generaciones 2015, 2016 y 2017, de los niveles educativos, primaria general, educación preescolar, educación especial y educación física. A lo largo de estos años, nos hemos mantenido dentro de los lineamientos del movimiento democrático, participando de manera activa en las actividades desde los diversos espacios magisteriales. A cinco, cuatro y tres años de haber egresado a una escuela normal formadora de docentes, a causa de la embestida, de la mal llamada reforma educativa, hemos sido afectados en diferentes momentos en nuestro proceso de contratación, atendiendo al llamado de la entrega de documentación en junio del 2019, quedando en el entendido de que una futura contratación sería en el ciclo escolar 2019-2020. A raíz de la falta del cumplimiento de lo antes mencionado, y viendo que en el mes de septiembre del año 2019, se originó la contratación de la generación 2018, y un grupo de 68 no idóneos, respaldados por la sección 22, nos vemos en la necesidad de iniciar una segunda fase de movilización, instalándonos en el edificio de cristal perteneciente a la sección 22, la cual permanecerá tomada hasta obtener la contratación de los compañeros que nos mantenemos activos en este movimiento. Mantenemos la firme convicción y la noble esperanza de que se cumplan los acuerdos emanados del máximo órgano estructural, la Asamblea Estatal, que a pie de la letra dice, y que a continuación cito, contratación inmediata a los normalistas de las generaciones 2015, 2016 y 2017, puesto que se cuenta con toda la documentación necesaria para que el proceso de contratación se efectúe de manera benéfica y a la brevedad posible sin mayores contratiempos. Desafortunadamente, se ha manejado así hasta estos momentos, ya que como normalistas nos compete este derecho, el derecho al trabajo digno. La exigencia primordial en este momento ante estas bases conscientes es que se ratifique la ruta política, jurídica, administrativa y laboral para la contratación inmediata de los egresados aún pendientes de las generaciones 2015, 2016 y 2017, ya que con esto se estarían cubriendo las necesidades educativas en cada centro educativo en las regiones sin docentes. Hacemos énfasis en desmentir lo que el licenciado Francisco Villarreal, director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, menciona en uno de sus comunicados, donde dice que se ha contratado a 1,400 normalistas de las generaciones 2016, 17 y 18 y a todos los rezagados. Esto es totalmente falso, pues como pueden ver, esta es la segunda semana de nuestra jornada de lucha. Aquí seguimos, a la espera de un resolutivo a nuestra exigencia, contratación inmediata. ¡Egresado conciente! ¡No se rinde ni se vende! ¡Egresado conciente! ¡No se rinde ni se vende! ¡Contratación sí! ¡Simulación no! ¡Simulación no! ¡No! ¡Comisión Política nos llena de mentiras! ¡Comisión Política nos llena de mentiras! ¡Contratación inmediata ha egresado desagado! ¡Contratación inmediata ha egresado desagado! ¡Fase de lista! ¡Desente! ¡Generación 2015! ¡MG! ¡Generación 2016!